el rodillo loco presenta para canal ausente presente tv canal por youtube en esta ocasión nos encontramos con un artista de calvillo verdad nos va a cantar una canción a ver amigo cuál es tu nombre el cachondo chau muy bien de dónde eres tu originario de aquí de calvillo es americano muy bien qué es lo que con qué es lo que tocas la música que lo que tengo esta manguera es el radio de la música hoy por tan bonito está bonito con la molla para el micrófono como ven amigos acá el cachondo chau tiene todo todo lo que se ocupa para hacer un chau ahorita nos puedes cantar una canción para toda la gente que nos va a ver por este canal para los amigos de los ángeles de washington nueva york cuba puerto rico de los ángeles para que estén aquí presentes y voy a cantar esa de el biberón a ver bien en fin era el biberón para todos los que nos ven por este canal no se esperen ahorita en unos segundos tenemos la música lista del cachondo chau se cambio a ver ahí va viene a bailar y a gozar comprando todos los dulces dejadarte el cachondo para mí por este también mira qué mujer de las amigas en un barco de miña para los primeros ils los hombres están en una niña Su pobre vieja le dijo oye, no se ha mentirazo, le dijo oye, no se ha traído de ver, ya la niña, dale dinero Para que no llores dale dinero, dale dinero, dale dinero Para que no llores dale dinero, que la niña llora Para que no llores dale dinero, dale dinero, dale dinero Para que no llores en el duelo, que la niña llora A bailar y a comprar, confeccionando sol De camino para el mundo Mira, que mucha chata fregonte, que se va la pobre niña Que se va a subir de donde, no hay brisa de la niña Oye, que te vico, oye, no seas ingrato, te chico, oye La chata fregonte, que a la niña, que se va a ir de donde, Para que no llores en el duelo, que la niña llora Para que no llores en el duelo, que la niña llora Acá, acá, a bailar y a bailar Un canchón, un canchón Para que no llores en el duelo, que la niña llora Para que no llores en el duelo, que la niña llora Para que no llores en el duelo, que la niña llora Ahí está, ahí estuvo el canchón del show, con su show Muy bien, muy bien Unos saludos para despedirnos Así como no, quiero saludar a todos los amigos de Calvillo A todos los amigos del Cuerbero De Malpaso De Jalpa De Moyaguas Todos los pueblos mágicos de aquí de Aguascalientes Y como no, para Todos los amigos de Palo Alto, por allá Terrero Aparte de Cachondo Show Music Y como no, pasaron nuestros familiares en el otro lado Que lo estamos recordando Y espero y se gocen Muy bien, muchas gracias Ok, no dejan de mirar los videos del Rodillo Loco En el canal de Ausente Presente Muchísimas gracias, ahí estamos Hasta la próxima, nos vemos Aquí estuvimos con el Cachondo Show Vamos a hacer un recorrido Por este Aquí nos encontramos en el Centro de la Plaza Que es el Kiosco Así luce ahorita Calvillo El domingo Cuando es una linda tarde Y familiar No se esperan los videos de su amigo Lupe Gámez El Rodillo Loco Para Canal TV Ausente Presente Hasta la próxima amigos Gracias